Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles se sentará en su trono glorioso todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber era forastero y me alojaron estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver los justos le responderán Señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sedientos y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te alojamos desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo preso y fuimos a verte y el Rey les responderá les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo luego dirá a los de su izquierda aléjense de mí malditos vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber era forastero y no me alojaron estaba desnudo y no me vistieron enfermo y preso y no me visitaron estos a su vez le preguntarán Señor cuando te vimos hambriento o sediento forastero o desnudo enfermo o preso y no te hemos socorrido y él le responderá les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron conmigo estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos aquí estamos entonces ya en el juicio final ya eso peñante es como esas películas verdad que algunas veces comienza con el final pero ya te pasa prácticamente la conclusión y después te comienza a narrar de poquito la historia del nacimiento del personaje hasta llegar después de nuevo a lo que sucedió desde el comienzo bueno son una manera interesante verdad como se presentan ciertas novelas como se presentan ciertas películas como se presentan ciertas narraciones así también aquí nosotros estamos en la primera semana estamos en la primera semana del tiempo de cuaresma hoy al iniciar con este lunes justamente nos presenta ya el juicio final a mayor y porque justamente nos quiere decir ¿saben qué? lo que ustedes van a hacer durante estos 40 días tiene que llegar a esto es decir como en muchas empresas cuando también se comienza ¿verdad? va el año de objetivo va el año de gps algunas veces me mandan la ubicación aquí padre queda nuestra capillita orugela y gps pum lo primero que haga es iniciar y entonces y entonces abro ahí donde está la capilla más o menos para ubicarme ¿dónde? ¿hacia dónde? así también queridos hermanos es nuestra vida hoy el señor nos está presentando nuestro objetivo estamos comenzando estamos en este lunes de la primera semana del tiempo de cuaresma y aquí te dice ya el señor dice al final ¿qué es lo que va a hacer al final? cuando lleguemos nosotros a nuestra verdadera resurrección ¿cómo será este examen? esto es como decir también porque en la universidad solemos hacer así yo por lo menos suelo así con los muchachos ¿verdad? entonces el primer día de clase ¿verdad? les presento primero y les digo bueno el examen va a ser de esta forma el primer día ya les digo ya ¿verdad? porque todos se preocupan el examen ¿cómo va a ser el examen? a la niña me interesa a ver si llegamos al objetivo entonces todos ya están atentos pero ¿quién va? y tenía una mosca novela porque todos quieren saber eso bueno y ahí les pongo bueno estos cinco ítems esto es lo que yo voy a preguntar pa 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 todo lo que vamos desarrollando todo lo que vamos hablando todo lo que vamos diciendo ustedes piensen bajo estas cinco palabritas que yo les doy aquí porque sobre eso les voy a preguntar entonces de cada no sé de cada profeta su contexto histórico entonces de ya 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 bueno así también queridos hermanos de ya de ya de ya de ya bueno esto es lo que yo quiero de ustedes yo quiero que verdaderamente ustedes se sensibilicen de ya de la sensibilidad que tiene que ser parte de nuestra vida y te pone este lindo ejemplo verdad aquí vienen las ovejitas aquí las cabritas etcétera etcétera y se dan cuenta que a todos que a todos que a todos nos va a hacer la misma pregunta a ver será se se va a de agua y va de pareja por ahí ah me diste de comer al ahorro no me diste de comer tuve sed etcétera etcétera pero sabemos queridos hermanos que estos son simplemente estilo parábolas verdad o sea enseñanzas bien claras y concretas es la caridad es el amor es la apertura del corazón y de la vida la que nos tiene que ayudar así es que queridos hermanos ese encuentro final con el señor que nos pondrá frente a frente y nos va a decir bate coba bate coba de que ya hay época cuando ya estás frente a Dios ahí y el señor te va a preguntar bueno comenzamos el examen final tuve hambre bate coba y ahí vos le vas a responder y yo señor ¿sabes qué? ahí en mi casa ahí yo voy al supermercado y te envío a ver un lugar no esa persona mi esposa mis hijos que me necesitaban fui capaz de colmarlos de la alegría fui capaz ¿verdad? de colmarles de mi presencia ese hermano que estaba ahí ese niño de la calle ese indigno fui capaz ¿verdad? de sacarles de esa hambre de esa sed de justicia etcétera 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 queridos hermanos ya hay cuava y tema lleva las preguntas para nuestro examen final ya ya prepara ¿quién entonces? ya lleva y por eso el señor ya desde ahora nos llama bajo esta lupa vamos a comenzar a hacer 40 días de preparación hasta nuestra verdadera resurrección que así sea que así sea ¿no? no? no? no?